Bueno, ¿cómo andan? Bueno, hace cosa de unos días le compré este autito a mi hijo en una juguetería de barrio que tengo acá cerca, que está estratégicamente ubicada en el camino del jardín a mi casa. Y me lo venía pidiendo hace rato, pero la verdad es que me parecía caro para lo que era, ¿no? Es relativamente chico, es un auto a fricción, pero bueno, pasó el tiempo, se lo terminé comprando. Cuando trajimos a casa, obviamente, él es chico y estaba chocho con su autito nuevo, pero a mí me molestó que, como ven acá, apretamos, tiene varios botones y lo único que hace es luces. El botón da bien, pero la caja dice luces y sonidas. Tranquilamente, yo se lo podría haber llevado a la juguetería y decirle, no funciona, pero ese es el único que tenían. Y a mi hijo no le interesa que no haga sonido, porque no sabe que no hace sonido. Y seguramente me iban a ofrecer devolverme la plata y no le iba a interesar la plata, se iba a enojar. Así que bueno, el auto lo tenemos así. Pero como no puedo con mi genio, vamos a ver si podemos activarle los sonidos ocultos que tiene. Así que vamos a abrirlo a ver si... Porque encima todo esto, no es que... Yo pensé, dije, bueno, tal vez es una caja genérica y este autito en particular no tiene los sonidos. Pero acá se ve que hay un parlante. Así que yo estimo que debe estar algo... Debe haber venido algo desconectado de fábrica. Así que vamos a abrirlo, a ver con qué nos encontramos. A inspeccionándolo más, ahora que se lo compré, me di cuenta incluso que no es un auto de policía genérico, sino que es un auto... Que es la primera que lo veo esto. Es un auto de policía con los colores de la policía de la ciudad de mi ciudad, capital federal de Buenos Aires. Ah, me pareció raro. Pero bueno, aquí está. A ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, evidentemente tenemos un parlante. Acá abajo están las pilas. Este es el sistema de fricción del auto, que anda perfecto. Yo pensé que iba a encontrarme con un cable desconectado acá. Pero no, evidentemente. Y el resto de las cosas está acá. Hay como una pequeña plaquita. Vamos a ver de qué se trata. Entonces... Acá tenemos nuestra plaquita. Bueno, tenemos estas especies de gotas plásticas. Abajo esconden una especie de chip, tengo entendido, que es el que controla todo. Acá se ve como todas las conexiones van acá abajo. De acá salen las conexiones a la batería y al parlante, que también parecen estar conectados. Bien. Estos son los leds, que esto funciona. De hecho, si yo toco acá, ahí se prenden. Perfecto. Y todo el resto... O sea, evidentemente, luces se hacen todos, pero está faltando el sonido. Mi duda es... Puede ser este componente de acá, que no sé bien qué es. Ahora voy a investigar. Acá tenemos un capacitor, que podemos ver si está bien. Y... A ver, los cables del parlante son estos dos de acá. Van directamente hacia el chip. O sea, el sonido sale directamente del chip. ¿Qué puede estar pasando? Puede ser que no está haciendo buena conexión el cable. Eso lo vamos a probar fácilmente. Puede ser que no esté funcionando el parlante. Eso también puede ser. Y la forma más fácil que se me ocurre es medir qué pasa en esta salida cuando apretamos los botones. Los botones que tendrían que hacer sonido, que la verdad que... Bueno, este calculo. Este tiene una especie de bocina, así que tendría que ser este que dice LB. Podemos testear a ver si sale, si se envía una señal al parlante. Vamos a hacer eso. Vamos a llevar mejor nuestros bracitos. Ahí está. Primero voy a probar si hay continuidad entre la salida de la placa hasta el parlante. Vamos a probar eso. Antes que nada, porque por ahí tenemos un problema en los cables. Estos cables funcionan bien porque son la batería. Nos olvidamos. Vamos a poner en continuidad y vamos a testear este cable. Perfecto. Y este otro también tenemos continuidad. Entonces, señal llega. Entonces, ¿qué quiero hacer? Vamos a probar. Voy a apoyar este en el negativo y vamos a probar qué pasa cuando tocamos la sirena. Toco ahí y no está midiendo ningún voltaje. Prendo lo que sería la bocina. Ah, se me apaga. A ver si va a ser más fácil con él. Ahí podemos ver que de la placa sale voltaje hacia el parlante. Porque acá tenemos 0, 0,39 y cuando tocamos el botón tenemos casi un volt. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el chip está enviando la señal al parlante. Y el parlante no está haciendo absolutamente nada. ¿Será que tenemos problema con el parlante? ¿Estará cortada la bobina del parlante? Tendría que probar con otro parlante. Pero hay que encontrar otro parlante. Ah, va. Déjenme buscarlo. Bueno, como no encontré ninguno, se me ocurrió pedirleselo prestado a este juguete que es de cuando ya era más bebé. Y tiene un parlante. Ahora vamos a ver cómo es el parlante. Es más o menos parecido. Y además esto se está quedando sin pilas. Pero funciona. Así que vamos a hacer eso. Vamos a robar el parlante a este y vamos a probar el auto. Vamos a sacar un par de cosas de acá. ¡Tarán! Es exactamente igual. Esto es algo que yo llamo suerte. Entonces, vamos a hacer el cambiazo y vamos a probarlo. Porque en teoría el chip le está mandando la señal. Así que yo creo que debe ser el parlante. Evidentemente es un parlante genérico que se usa, se debe usar en la mayoría de los juguetes. Porque me resulta gracioso lo igual que son. Son exactamente iguales. Vamos a sacarlo de aquí. Y vamos directamente a ponerlo en el autito. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Funcionará? A ver. ¡Sí! ¡Espectacular! ¡Qué arreglo fácil! Entonces, era esto nomás. Vino con el parlante fallado. Yo estimo que debe estar cortada la bobina. Así que... ¡Perfecto! Bueno, mi hijo se va a poner contento. Seguramente. A ver, vamos a ver qué sonidos tiene. Arranca. Bocina. Por último. Muy bueno. Suena bastante fuerte, ¿eh? Me gusta. Bueno, entonces. Vamos a armarlo. Bueno, ya lo tenemos de vuelta armado completamente. Vamos a ver que todavía funciona. Bueno, suena bastante fuerte. Pero bueno. Si les gustan este tipo de videos y me quieren ayudar, acuérdense de suscribirse al canal. Si no se suscribieron, activen la notificación. Así les avisa YouTube cuando suba los videos. También tengo en la página principal el link a Instagram. Que ahí subo imágenes de próximos videos para que vayan viendo. Y Twitter también. Que todavía no lo estoy usando mucho, pero prometo que lo voy a usar más. Y bueno, si les gustó, suscríbanse, denme un like y nos vemos la próxima. Gracias.